Con una inversión de 34 millones de pesos, este jueves el gobernador del estado Gavino Cue Monteagudo inauguró el Instituto de Servicios Periciales de Oaxaca. Gavino Cue Monteagudo detalló que esta inversión se realizó en las 22 áreas de laboratorio, en un sistema de identificación balística, laboratorio de genética y un servicio de médico forense. Con la inauguración y puesta en operación de este Instituto de Servicios Periciales, nuestro estado a partir de hoy cuenta con un moderno y funcional espacio de investigación científica que nos permitirá implementar y llevar a cabo las labores periciales de alto nivel congruentes con los estándares internacionales en la materia. El gobernador señaló que con este instituto se refrenda el compromiso de su gobierno con la ciudadanía en partición de justicia, lo cual es importante para que el estado avance en esta materia, aseguró. De igual manera, el gobernador hizo entrega de vehículos, radios de comunicación y chalecos antibalas a la Agencia Estatal de Investigación. Estamos fortaleciendo el sistema de procuración y administración de justicia y con ello redoblando la lucha frontal contra la delincuencia, teniendo el objetivo invariable de ofrecer a nuestra sociedad un entorno de seguridad creciente en donde nuestras familias y visitantes puedan disfrutar de la tranquilidad de la provincia mexicana. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.